Música y ala que buena diseño Soy puro Tamaulipeto y de Tamaulipas vengo y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeto yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo verlo donde quiera lavo y plancho y en cualquier chaparroteo Ay, 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 dicen por ahí en la playa los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya ¡Se medalló! ¡Se medalló! ¡Aplausos! ¡Trabajando! Y Eli Cavazos, trabajando por ahí con el cambio con el palma, el resorte continuo el resorte sencillo, se prepara, se mire, se manda ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Se abre la puerta! ¡Ay, mi amigo! ¡Lo vamos a ver! ¡Ya, Charro! ¡Ay, pelado! ¡Abre el bus! ¡Bien agarrado, Charro! ¡Ahí se le bajando por el eje casal del boyote! ¡Resorte! ¡Abre el resorte es contra girado! ¡Las abracadas por el frente! ¡Ahí lo vemos! ¡Se cubre con esa canada! ¡Resorte con giro! ¡Resorte sencillo! Observando la carrera de la velluna por debajo del carano ¡Buscándole las manos! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí lo vemos! ¡Resorte contra girado! ¡Las abracadas! ¡Se cubre! ¡Con ese bonito espejo! ¡Cállate con la espalda! ¡Resorte con giro! ¡Resorte sencillo! ¡Se prepara! ¡Lemite! ¡Lemanda! ¡Bic! 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 ¡Vámonos! ¡Ay, bien! ¡Bic! ¡Bic! ¡Vámonos! 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 ¡Abre la puerta! ¡Mucha atención! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí lo vemos! ¡Ay! ¡Aá! ¡Mi amigo! ¡Agárrese! ¡Ay! ¡Ahí lo vemos! ¡Aguantando su reparo!